Cuba presentó este miércoles ante la ONU sus avances en materia de derechos humanos. El canciller de la isla, quien encabeza a la delegación, dijo que aceptará la visita de expertos independientes en derechos humanos de Naciones Unidas siempre y cuando esas misiones sean imparciales y no discriminatorias. A propósito de esta noticia, en el programa La Noche, los disidentes cubanos Berta Soler y Elizardo Sánchez coincidieron en que la supuesta flexibilidad del régimen es cosmética y que responde a una relación de costo-beneficio y no a cambios reales que puedan mejorar la vida de la nación caribeña. ¿Cómo usted percibe la forma como en el exterior ven las acciones de los hermanos Castro? Bueno, mire, primeramente el régimen cubano vende una imagen al exterior diferente a la realidad que existe en Cuba. Lo más importante es que Cuba está necesitado de libertad y que la libertad depende de nosotros los cubanos pero sí queremos contar con el apoyo de los amantes de la libertad, con los mandatarios de diferentes países pero también con la comunidad internacional. Para nada hay una apertura y para nada hay cambios. En Cuba vamos a hablar que hay cambios cuando existan respeto a los derechos humanos primeramente. En Cuba los cambios que hay son cambios cosméticos y las reformas no son reformas, son reformillas. ¿Y por qué cree que el régimen de los Castro le otorga permisos a disidentes como usted, como Berta Soler, como Joani Sánchez para que salgan de la isla y a otras personas no? El gobierno ha hecho un cálculo de costo-beneficio con esto, o sea, nos deja salir, o sea, abre la jaula y las palomas salimos a volar para luego regresar a la jaula otra vez. Jaula que el gobierno puede cerrar, digamos, libremente, según sus criterios, sus caprichos pero esto no significa que ni siquiera estén respetando el derecho a la libertad de movimiento porque todavía bloquean el derecho de los cubanos, que son muchos que viven en la diáspora, a regresar libremente a nuestro país. Yo puedo decirle como testimonio personal que en 45 años que llevo en la resistencia no violenta frente al régimen totalitario no había visto una tendencia tan fuerte a la unidad y a la convergencia de las fuerzas democráticas. Hay muchos líderes jóvenes, valiosos, muy lúcidos, prometedores, que nos hacen confiar en que se podrá reconstruir nuestro hogar nacional. ¡Gracias!